No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas tal como ayer Ya no oye la playa, no me dejas llamarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Noche, playa, lluvia, amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar No culpes a la playa, no culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No, 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 no No culpes a la lluvia, no tú tal como ayer